Gracias Gustavo y Felipe, todo listo ya entonces para que se venga la etapa complementaria del Clásico Nacional Ingresando todavía los miembros del Cuerpo Técnico de Liga Deportiva La Juelense Ya están los de Zapriza reunidos, están también los manudos conversando entre ellos, marcador de 2x1 Mucho todavía por vivir en este escenario del Ricardo Zapriza y Man Para lo que va a ser ya la etapa complementaria, empieza a caer también, a llegar la noche Abandonar la tarde, ya están las iluminación artificial acá en el estadio, Ricardo Zapriza y Man funcionando Y el señor Hugo Cruz que es el que tiene la potestad para el arranque ya de la etapa complementaria Y conversando con Ricardo Montero que es el cuarto árbitro del compromiso, el señor Hugo Cruz, el pito por parte de Cruz Y ahora lo que vinimos aquí en Teletica es Zapriza Y en la Liga Deportiva La Juelense en busca del máximo objetivo en estos segundos 45 minutos La pelota inmediatamente en presión del Zapriza con Mariano Torres que termina ganando cuando la pelea Barrieta Y abre para Michael Barrantes Y Barrantes dejando balón ahora al control Intentan el servicio, es bueno, va a llegar el centro que viene abajo, termina recortando en el fondo La pelota Garrido vuelve al Zapriza ahora, presión en la marca por parte de Meneses Y termina botando balón que se va al tiro de esquina Claudio Sí, bueno, y en menos de un minuto del segundo tiempo ya Salinas hizo lo que no pudo hacer durante 45, 47 en el primer periodo De verdad, llegar a línea de fondo sin centrar con peligro Vamos a ver qué sucede, movimiento en el área, buscando inmediatamente, arrancando el partido el Zapriza La oportunidad de gol, Cabral que se mueve, Jaquen Medina también, balón elevado Llega el cabezazo de Garrido, le queda Mariano Irba la venta, Patrick, vuelve a quedar, libre la pelota Y le queda otra vez a Bolaños Cuando remataban y le quedaba ahí en el camino a Patrick Femmerton que apenas atina Y ahora Bolaños saca tres marcas, sigue Cristian La falta que no, deja continuar el señor Hugo Cruz Insistiendo el cuadro morado, remate Patrick otra vez Dejó un tanto Miranda en el área, insiste esa prisa, no pudo Jonathan Cabral, va al cuadro morado, el centro de nuevo recortando Miranda Y recogen los divaseños Y ahora Hernández con balonazo que termina arriba Muy cerca estuvo Chapriza en varias ocasiones Sí, sin respiro, ahora Chapriza lo tuvo encajonado un minuto, minuto y medio A Liga Deportiva de las Juelenses con dos remates estupendos Este es espectacular, de Torres, una volea notable Que repele Pemberton Y después le queda otro ángulo que también hace lo propio También otra vez Pemberton estando atento y actuando muy bien Prácticamente tuvo tres, cuatro remates, esta es muy buena también de Patrick Que puede repelar el peligro que significaba estos dos remates de media instancia Muy bien ejecutados por los africistas Y ahora sacando Pemberton, la pelota va al frente buscando la liga Desahogar y llevar hacia la cabaña de Briseño Rebotando Cabral La busca Bolaños, marcaba Galo López Al frente Barrantes La pelota que viaja a zona de nadie Termina de abandono, movimiento de meta Dos minutos con veinte Aquí en su talento, Canal 7, siempre con usted En el Clásico Nacional 318 y en el torneo de apertura Es Alan Miranda Acarreando pelota Miranda Cambio largo para Menezes Recorte de Luis Estúar, se la regala a Christopher Mete el centro, ahora va cerrando Llega ahora marcando apenas a tiempo Hernández La pelota libre Siempre en el área Y si se la liga Claro pudo en el control Coge Rojas, a la marca Menezes Ya el jugador Luis Estúar Pérez Hay falta por parte de Christopher Menezes, Claudio Sí, la falta fue bien fraccionada Es falta clara de Menezes Que le antepone el brazo Pero la jugada anterior, muy bien Hernández En el cierre defensivo, lateral izquierdo Cierra muy bien su zona Y resta el balón, una jugada que era un centro muy peligroso Ya estaba cerrando Moya ahí para combinar la jugada Decirle algo muy interesante Liga Deportiva de la Juelense Por sus tres centros delanteros Prácticamente a 10 metros uno del otro Muy cerca del ataque Del centro del ataque de la liga Largando por los costados La subida de Menezes Y de este lado lo hace lo propio Galo Claudio, por cierto Ahora que menciona usted eso de Luis José Hernández Yo creo que es una de sus principales virtudes La lectura del juego No es la primera vez que hace cierres Pero realmente cruciales y determinantes para el Zaprizo Sí, muy bien Es una de las funciones de cualquier lateral Que tiene que estar muy atento en los cierres Coincido con Boca Hernández Siempre está tácticamente muy aplicado Y ahora Miranda para la salida de la Liga Deportiva La Juelense A la presión Llegaba Rieter Bien librado Miranda Mete A la marca Jekyll Con Mariano Dejó con Luis José Hernández Mariano Luis José Llega Barrantes Para Bolaños Se libra bien Eso sí, mucha presión Vean cómo rodean ahí a Bolaños Con la marca de Galo Orlando termina bajando con falta A Cristian Bolaños Para que sea movimiento en táctica Fija que pertenece al Deportivo Zapriza Y que va a cobrar Cristian Deja para que Barrantes El capitán de Zapriza Cambie totalmente para Luis Stewart Pase larguísimo Claudio Es impresionante La facilidad que tiene para hacer los cambios Frente Michael Barrantes Y ahora la pelota otra vez con Luis Stewart En cortito Marvin Angulo Angulo dejando pelota Intenta Jocin Salinas Presión de Menezes Sostiene Jocin Lo llegan a marcar Lo dobletean Derroba la pelota Recupera ahora la salida Por parte de la liga Con Roger Rojas Que iba La marca por detrás Con Pantes O sí Y con respecto entonces A la noticia que nos daba Gustavo Con respecto a la situación Del autogol De José Miguel Cubero Cosa curiosa Los últimos cuatro autogoles Que se han presentado en clásicos Todos han sido De jugadores de la liga Favorables a jugadores Del Deportivo Zapriza Y los últimos tres Se marcaron en ese marco sur Del estadio Ricardo Zapriza Uno de Kurman Frederick Otro de Patrick Pemberton Y ahora este De José Miguel Cubero Y ahora va dando la pelota Precisamente para Cubero El cuadro manudo Garrido La presión Sobre Luis Fernando Que tiene que entregar Recto Miranda Miranda ahora con Patrick Pemberton Retegado el Zapriza Mucha atención Mucha atención Porque en el estadio José Joaquín Collega Fonseca Jamison Escuela De la cuenta Para el equipo De Cartaginés Uno por cero Cartaginés En la Universidad De Costa Rica Y ojo porque hay noticia Con ese gol Porque con ese gol El herediano pasa a ser sexto Cartaginés pasa a ser quinto Y el pereceleón Pasa a ser cuarto De la clasificación En este torneo De apertura Así se está jugando La fecha Dieciocho Del torneo de apertura Ahora nos pudo llegar Miranda le devolvía La pelota Alán El Zapriza Muy replegado Verdad En estos últimos Dos o tres minutos De partido Se replega Su bloque defensivo Bastante bajo Dejando solo a Rieta Más suelto arriba Intentando al equipo Morado Traer así A Liga Deportiva De la Jolencia Y atacar los espacios En contraataque Este es Luis José Hernández De manos para el Zapriza ¿Quién dice? Luis José Se muestra a Rieta La pelota va para él La tiene Cairo Presión de Miranda Sigue a Rieta Se libra de la marca Saca otra marca más Con permiso Intentaba otra vez Con Miranda Ya no pudo pasar Con Alan Que termina rescatando Y ahora desahoga Por un costado Se le cerraban los espacios A Alan Miranda Y ahora cobrando Mariano Torres Poniendo la pelota En movimiento Valleque Medina Medina vuelve Para Mariano Torres El argentino Luis José Hernández Marca de Galo Por detrás Orlando otra vez Cometiendo falta Sobre Luis José Hernández Tiro libre Bueno bien calo El debutante Que también En el ámbito De la personalidad En ese ítem Está siempre muy bien El nobel Lateral derecho De Liga Deportiva Lajuelense Muy presto Siempre a la hora De presionar Muy cerca de Bolaños En este caso De Barrantes Haciendo un presidio Y va a ir ajustado Del lateral derecho De Liga Deportiva De La Marca De La Marca Tapa de Complemento Y el marcador Miquel Cubero Que le ha tocado Con Miranda Sustituir a Porfirio López En zona defensiva Y también a Kenneth Gutiérrez Baja Senalica Cuando viene Centro Ahora la Barrida Por parte de Cabral La bota Alejandro Se va al tiro de esquina Bueno y era Meneses El que tiró Se tiró Este centro Peligroso ¿Verdad? Intensión clara De Liga Deportiva Lajuelense Soltazos laterales Independientemente De cuál lado sea Igual larga Los dos puntos Si es El que es Garrido Que se queda Con los centrales Y ataca con los tres Números nueve Por el centro Desde el Pértice A cobrar la Liga Presión por parte Del cuadro manudo Hacia la cabaña De Briseño Alique Foster Tiene el cobro Intentaba Y llegando Cobero El balón va afuera Saque de meta Dice Hugo Cruz Contacto por parte De José Miguel Partido del equipo Local de Zapriza Con más control ¿Verdad? En el segundo tiempo Sobre todo Después de los primeros ataques A los dos, tres minutos Ya reemplegó Bastante el bloque defensivo El equipo morado Y ahora está expectante Esperando que venga Un poco más Que salga más A la Juelense Para poder contraatacar Linta esta estampa Que nos brindan los compañeros El sol Que salió De los últimos destellos El sol Lo tenemos aquí En el Zapriza Que se combina ¿Verdad? Con la iluminación artificial Acá en el estadio Recapó Zapriza Y para quienes estamos Acá y ustedes en casa Por medio de Telepica La verdad es que Muy bonito El escenario esta tarde Acá en San Juan de Timas Y ahora cayendo Miranda y Barrieta Y falta de Jai Barrieta Ha sido la disputa A lo largo De todo el juego Esa lucha entre Barrieta Miranda se alternaba Antes Jubero En la primera parte De momento quedando De momento quedando Con un punto de diferencia La clasificación La liga deportiva La Juelense Que traía ese colchón Claudio La liga que llegaba acá Al estadio Ricardo Zapriza Como líder Y se irá también Como líder Del campeonato nacional Eso sí A la espera De las próximas cuatro fechas Que son muy cerradas Zapriza jugará De local Contra el Cartaginés Y contra el equipo De Carmelita En la fecha 22 Visitará a Limón La próxima semana Y luego visitará El equipo de Grecia Ya le cuento El calendario De la liga Balsa prisa Con Justin Salinas Que hace Salinas Le encara José Miguel Cubero Sale ganancioso Cubero Aplica la experiencia Le frena Y le termina resolviendo Ahí a Justin Quitándole la pelota Tomando en control Ahora para que Meneses Meta al frente Con Moya Moya que hace el pivoteo Para Jonathan McDonnell Y va a la liga En control McDonnell Alexander López Que no fue por izquierda Optó por la derecha Ahí estaba Galo Le cortó Hernández Que anticipa Para llegar a la marca La cobertura Y vuelve ahora A atropellar A Orlando Galo Y luego Extiende su pierna Hacia atrás Golpea Y se ve Se viene la tarjeta roja Y creo que se van a ir Los dos Porque Galo Reacciona Cuando se le viene encima El cuerpo de Hernández Y luego viene patada Para uno y otro lado ¿Verdad? Creo que se van a ir Los dos Y hay alguien Bastante lesionado Que me parece Que es el manudo Felipe ¿Qué viste vos? Si hay alguien Que tiene sangre También me parece Que es el jugador De la liga Que tiene Vamos a ver Bueno aquí está El cuarto árbitro También tomando Alguna parte de opinión Gustavo Los que están más molestos Son los de la liga Pareciera que la determinación Va a ser expulsar Al jugador de la liga Pero no sé si al final Resultará Que es salomónico Ahí está Fernando Sosa Diciendo que es salomónico ¿Verdad? Es que yo le vi la seña A Hugo Cruz Diciendo que los dos Gustavo Gustavo Compañero No, déjame interferir Porque estamos viendo La reiteración Y que impacta dos veces Primero con el codo Hernández En el rostro de Galo Y después con los tacos O sea El futbolista de liga deportiva De la colencia Sí que sale más perjudicado Le impactan dos veces La infracción Es claramente de San Luisita Hay que ver si en ese revuelo Hugo Cruz Vio algo más De Galo En perjuicio de Hernández Pero lo que se aprecia Aquí en la repetición Es claramente Primero que impacta Hernández Con el codo En el rostro de Galo Y luego también Con los tacos En la frente de Galo De hecho tiene sangre Y me parece que es En una de sus cejas O en la frente Como bien lo decís Claudio Y por eso están tan bravos Los arrajuelenses Porque me parece que Hugo Cruz Hace la seña Que los dos Y eso enciende Los ánimos De toda la suplencia Y cuerpo técnico Del equipo Manu Que considera Que el que llevó La peor parte Como claramente se ve De hecho ya Hernández Se va a estar recuperando Mientras siguen atendiendo A Galo Vamos a esperar La resolución de esto Lo cierto es que La roja La roja Se da clarita Para Luis José Hernández Aquí el asunto es Si se va Galo O no se va Galo Del partido A mi me parece que Bueno ahí están Observando Está la imagen De el rostro De Galo Y es que Hugo No quiere sacar Ni una tarjeta Hasta que se pongan De pie los futbolistas Aquí está Luis José Hernández En pie Roja para el lateral Del deportivo Zapriza Que era obvia Y vamos a ver Que hace con Galo ¿Verdad? Está esperando Que se ponga de pie Pero se va a ir En camilla El futbolista Vamos a esperar A ver que hace Porque ahí se le está Poniendo enfrente Es una gran pérdida Para el Zapriza Porque el lateral Del Zapriza Estaba jugando Muy buen clásico Y ahí le está reclamando Luis José Hernández A Hugo Cruz Estaba jugando muy bien Felipe compañero Pero lo que hizo Verrante Cuando lo vea En repetición En su casa En el video Se va a dar cuenta Que se equivocó Primero pega un codazo Y después también Como si eso fuera poco También le pega Con la planta Del roja Para el gato Ahí en la camilla Se la muestra Hágalo entonces Los dos expulsados Salomónica entonces Gustavo Salomónica como dijo Aquí el profesor La decisión Qué fácil que es así Muy salomónica Ahí está enojado Se escucha de fondo ¿Verdad? El profesor Fernando Sosa Asistente De Técnico Hernández Se quedan entonces Con 10 jugadores Tanto el Zapriza Y la Liga Muy tempranito Claudio Cristian Y amigos Televidentes Muy tempranos Y dos jugadores Que han sido Piezas fundamentales Buen trabajo de ambos Si queda mucho partido Por delante Y bueno Y se equipsan ambos Porque uno es el lateral Derecho de un equipo Y el otro lateral izquierdo Como que estaban en constante Duelo individual Hay que ver Como ambos equipos Empiezan a recomponer Son dos sectores Que tienen que recomponer Porque son neuráticos Para el ataque de los rivales Pero por el tipo de partido Claudio Creo que pierde mal la liga Sobre todo Por lo que estaba haciendo Galo Que el Terreno dejó Todos tenían un rendimiento Bastante parejo Creo yo Lo que ocurre Es que son Posiciones de las cuales Los rivales Las pueden atacar mucho Porque tantos a prisa Como Liga Deportiva de la Curecia Por la banda Puede ser muy decisivo No se renueve el partido Porque lo iban a atender aquí Justamente donde está El banquillo de suplentes Y tienen que sacarlo De la cancha Y ahí va con los Me parece que son los tacos Marcados Prácticamente en la sien ¿Verdad? O cerca de la La sien izquierda Sí, la sien izquierda Ahí lleva así Dos puntos de sangre El jugador de Liga Deportiva La Fuerza Bien, cuando va a ponerse La pelota en movimiento Mientras los Corrojizas Se están retirando Ya completamente Del terreno de juego Del sector Acá la zona de juego A Orlando Galo Mientras se dispone Alexander López A cobrar Ya son 15 minutos De la etapa Complementaria Dos por uno El marcador Aquí un Veretica Deportes Y la opción Que va a tener Con pelota Que va a llegar Globiada al área Para que busque El cuadro manudo El empate En el marcador Mientras retiran Deja a Hugo Cruz Que se proceda Que el Benemérito Cuerpo De la Cruz Roja Termine de sacar A Galo Y ahí conversa Mariano Torres También con Hugo Cruz El árbitro central De este partido Todo listo ya Para que la pelota Se ponga otra vez En movimiento Acá en el Ricardo Zapisa Usted no vive en teletica Va a cobrar Alexander López La pelota Que termina cruzando En diagonal La va a buscar Ahora Miranda Con presión Y la marca Miranda Intenta sacar Miranda La marcación Parece que la pelota Escapaba Deja continuar Cruz La rescató el Zapriza Y llega a colaborar En la carrera Arrieta Ahora proyectando Marca Desde atrás Lo pasanado Levante Se dice Hugo Cruz Recogiendo la pelota Ahora también Cristóbal Menezes Daniel El que se ha acomodado Como lateral izquierdo En el Zapriza Es Luis Estúar Pérez Sí Muy bien Felipe Estoy viendo Desde el sector De Liga Deportiva De la Junta Este es el Cubero Que está ocupando Ese sector Pero hay que ver Hay que ver Cómo queda La Liga parada En defensa Porque Quedaría con una línea De tres Es que está moviendo Agarrido También Claudio Justo en este momento Está moviendo Agarrido También Cubero Claramente Irá a replegar A López Entonces como volante Central Porque no tiene Un jugador De características Defensivas Creo que es López Exactamente Perfecto Perfecto Ahora sí Acabemos claramente La línea de cuatro Conformada Con Garrido Por derecho Y Ramón Luis Méndez Nos aporta Lo tendremos Al final del partido Pero nos dice Ramón Luis Méndez Que están bien expulsados Los dos jugadores Tanto ganos Como Luis José Hernández En el equipo Del Deportivo Zapriza Y estos expulsados Son los Seis y siete Que expulsa Hugo Cruz En clásicos Ya tenemos En la historia 144 expulsados En los clásicos De fútbol De la primera división 82 Han sido del Zapriza 62 De la Liga Deportiva La Jolene Ahora Barrantes Que dejaba el trazo Para Cristian Bolaño Letido y fuera de juego Ya había bandera arriba El asistente El señor José Montes Que recibe la bala Por parte de Cruz Así que La pelota Pasa a poder Del cuadro Y empiezan a tocar Organizando salida Los rojinegros cristianos Y de los siete Expulsados De Hugo Cruz En clásicos Tres han sido De la Liga Deportiva La Jolene Y cuatro Del Deportivo Zapriza Bien Cubero con la pelota José Miguel Cubero Busca el movimiento De Jonathan Moya La pelota va para Moya La gana Sobre Alejandro Cabral Cae en el área Y rescoge Ahí la pelota Cabral El balón no escapa El tiro de esquina Está indicando El asistente El señor Moran Pero la quiero ver de vuelta Daniel Es una jugada Pero muy fina Cuando le gana Al lado de adentro Moya Quiero ver Lo que hace el argentino Para que Moya Caiga Desplomado en el área Es una jugada Provincial Es una jugada importante Que me parece Que cuando logra Ganar al lado de adentro Moya Cae desestabilizado Hay que ver Que es lo que ocurre Ya veremos la repetición En cualquier momento Antes se va a cobrar Tiro de esquina Que pertenece a la liga A buscar El cuadro manudo Con la pelota Para cobrar Malique Foster El encargado De poner la pelota En movimiento En el tiro de esquina Ahí está en el área La admiranta Que se incorpora Está Jonathan Moya Jugadores explicados Llega Cubero Que también tiene buen Resorteo Le hace bien Le sienta bien La acción de cabeza Estrelló la pelota Y le queda otra vez A Malique Foster Sacó el centro Foster Balón pasado Cubero llega Intenta de cabeza Le pega muy mal Y lo demás es historia Si la define más Cubero Creo que la intención De Cubero Es ponerla otra vez A jugar en la mitad Bajársela a algún compañero Y le impacta mal Con la cabeza Acá Cuando van al lado De adentro Veremos Los dos se empujan Apera Lo desestabiliza Creo yo No sé si Si ese empujón Es como para sancionar Con falta Los dos vienen forcejeando ¿Verdad? Acá Cuando van al lado De adentro Si Le pasa que la vende Bastante bien Moya también Vamos a dejarle la tarea A Ramón Que es el encargado Los dos sacan el brazo Exacto Los dos están en la disputa Del balón Ahí en esa jugada De disputa Que se daba La penetración Por parte De Yuno Falmón Y la marca De Alejandro Cabral Le quedé Debiendo a Dami Y a los amigos El calendario De la liga deportiva De la polencia Les decía que Zapriza juega De visita Contra Limón Y Grecia Y cierra De local Contra Cartaginés Y el equipo de Carmelita La liga La liga tendrá que jugar La próxima semana De local Contra San Carlos Luego visita Lerediano Recibe a la Universidad De Costa Rica Y cierra De visita Contra el cuadro En Guadalupe Falsa prisa Barrieta Ahora en el movimiento ¡Remote! Cerca la acción De Arrieta Cerca el Zapriza Bueno Combinaron Torres Y Michael Barrantes La buena diagonal De Arrieta Que ya nos hubiera Acostumbrado a eso ¿Verdad? Acá Pide la diagonal Bien asistido Por Barrantes Y después define bien Quiero que creen La intención De él es cruzar el balón No puede cruzar Al palo largo Y sale desviado Buena llegada De Zapriza La intención Era buena En ese servicio Termina ahí En la repetición Escurriéndose el balón Ahí por última línea Cuando la pelota La tiene ahora El cuadro manudo Alexander López Se equivoca Regala como laños Cristian Se anima El aficionado De Zapriza Acá en su reducto Empieza a apoyar Ahora que Briseño presionado Por su antiguo compañero Jonathan Moya La pelota va al costado De manos Roque Rojas Corre inmediatamente Dejando Para Malique Foster Alexander López La tiene el catracho Ahora abre para su compañero Roque Rojas El centro de Roque Va cayendo La pelota Briseño Que no se confía Y el rebote Que queda libre Cuando Moya Llegaba recoge Ahora Justin Salinas Buena mano de Briseño Se le cerraba peligrosamente La pelota No se confía Sí, lo hizo bien Lo hizo bien Y ahora Salinas Seguen la carreo La pelota otra vez Por parte de Justin Tiene espacio para moverse Sigue Justin Van a individual Veneces a la marca Intenta Justin Me parece que le faltó Buena idea Tiene Barlon Sequeira En la liga deportiva La pelota Perfecto Tavo Variante escalista Ya anda Balón ahora para Luis Stewart Que sube por izquierda La tiene Luis Stewart Intenta montarse En la bicicleta Ya lo pudo Le marcaban bien Y le cortaron el paso Y ahora Rojas Con permiso De autoservicio Se la pinta Mariano Roque Intenta el trazo Bueno para Jonathan McConnel El avance Bueno para la liga Está en el área Que hace McConnel Que le amoya Sigue McConnel Se acomodó McConnel Tocó hacia atrás Llegó Y la botó Briseño Aparece para tocar Y botar La pelota El tiro de esquina Claudio La jugada completísima Porque la termina Briseño Con una gran tapada Pero la jugada Que hizo Rojas Rojas la agarró A 70 metros de su arco Se saca a 3 Por un costadito Y mete una pelota Filtrada Al segundo palo Estupendo Un cambio de frente Gran jugada de la turnada Ahora cobra la liga Viene el centro Rebote defensivo Le vuelve a quedar otra vez Alexander López Colgándola Sale Briseño Lo cargaban Termina cayendo Abia Pinto Ya de cruce Empriar la acción Y pertenece a Chapriza Al balón Si el despliegue Lo de Rojas Cada partido demuestra El hondureño Ser un delantero Con una calidad Una capacidad goleadora Tremenda Pero además Tiene registros Muy buenos de juego Como el que hizo recién Hace apenas un minuto Lo bueno es decirte Siempre sí Ingresa Hacia Todos Punto com Y obtene tu crédito De inmediato Coyo Bien la pelota Entonces Se encontró La hora Del guardameta Briseño Que va a sacar Buen partido Estamos disfrutando Ya esta noche Acá en San Juan De Tibás Cayó totalmente La noche Ya acá En el sector Del cantón De San Juan Del Murciélago Donde estamos Ubicados Y donde está Este estadio El Ricardo Zapriza Inaugurado Don Cristian Santomano En 1972 En agosto Del 72 Y aquí se jugó El primer clásico En abril De 1973 Lo ganó El Zapriza 2 a 0 Con un doblete De Carlos Solano En aquella En aquella ¿Sabe quién se va a ir En la liga? Se va a ir Malik Foster Que había ingresado De cambio Por la lesión De Guevara Es el hombre Que va a ingresar Para que Es el hombre Que se va a ir Para que ingrese Barlon Sequeira Con el número 22 Ataca la liga Daniel Perfecto La pelota Que la tiene ahora José Miguel Cubero Entrega para Alexander López López Puede tocar en cortito Así lo hace Embarallona Tan Moya Tiene por derecha Roger El servicio para el Rorro Que va llegando Rojas que mete Balón Que cruza Quedó suelto Moya Cuando quiere restar El balón Cabral No hace más Que dejarse la servida Se la encuentra Demasiado cerca Moya Que no puede armar Su pierna zurda Y rematar la jugada No se la esperaba Delantero La jugada Es buena Otra vez por derecha Para un centro Muy peligroso Y aquí Es cuando el Moya No infila bien Su cuerpo Balancea bien Su cuerpo Para rematar El cambio de la liga Ya ha anunciado El 9 Malik Foster Es el hombre Que se va Para darle campo A Marlon Sequeira Con el número 21 Bueno le costó El partido a Foster Que ahora también Reviste el cambio En una visión táctica Del entrenador Llego Arnáez Pero Foster Claramente le costó El partido Nunca se pudo meter En el mismo Algún chispazo Nada más De Jamai Quiro Y ahí está En el terreno De juego Llama con Sequeira En la segunda variante Por parte de Armaez En el clásico nacional Que ahora la busca Miranda La pelea Jairo Arrieta La consigue Arrieta La tiene Jairo Abriendo bien Extendiendo servicio Que hace Marvin Controla Intenta sacar centro Y el río de Cristo Permeneces una vez Más aplicado Mota el tiro de esquina Si ya ha tenido que Una pesadilla Arrieta Acá está arengando A su gente Arrieta Para que se levante Está jugando un partido Como los clásicos de Arrieta Yendo a todas las pelotas Aguantando Forcejeando Contra los dos centrales Jugando un partido Muy bueno también El Arrieta Del Deportivo Zapriza Y ahora va a cobrar Tiro de esquina El movimiento Por parte del Zapriza Vamos a ver Que sucede Se refleja la liga Estamos llegando Ya a 25 minutos Un poco más De la mitad Del camino En Teletica Deportes El centro Jonathan Mcdonald Ahora Barrante Se anima Se armó a rematar Prueba suerte Pero no le funciona Barlo Sequeira Jugando su tercer clásico En el fútbol De la primera división Los dos anteriores Uno en este campeonato Y el otro en el Tras anterior Los clásicos Que ha jugado Barlo Sequeira En el fútbol mayor Contra el Deportivo Zapriza Y ahora es con El Elférico Que lleva el balón En la liga deportiva La Julense Ya no pudo Aparecía Luis Stuttgart Recogiendo Mariano Torres Para Cristian Bolaños Este es Bolaños Cristian Bolaños Arrieta En el 1-2 Bolaños Sobre Miranda Que venía la marca Sale ganancioso Bolaños Aplica el freno Pone al servicio Su experiencia La tiene Bolaños Meta el centro Ahora se cruza Garrido Y termina enviando Por última línea Tiro de esquina Daniel aquí está listo Para ingresar Juan Gabriel Guzmán Con el número 17 Se va a ir El luchador Del terreno de juego Jairo Arrieta Cambio en el Deportivo Zapriza Perfecto La variante Entonces se va a ir Arrieta Que ha peleado De todas Todas Que ha luchado En el Clásico Nacional Aquí dice Hugo Cruz Que salga por detrás Por la última línea Para no perder Mayor tiempo Se despide Con el beneplácito De la afición Si la gente Reconoce el esfuerzo De la rienda Que partido Tras partido Deja todo Y eso el aficionado Lo sabe Y ahí está Ya en la cancha Juan Gabriel Guzmán La primer Pregunta Que realiza El técnico Vladimir Que sea Va a cobrarse Tiro de esquina Mariano Torres Para el cobro Queda prácticamente Sin delanteros Para el Zapriza Y ahí solicitando espacio Porque llega a meterse Alechander López Cuando va a cobrar Mariano Torres Cobró el tiro de esquina La pelota elevada No pudo contactar Alejandro Cabral Hay una apuesta clara Por un balance defensivo Barra Zapriza Con la entrada de Guzmán Le va a dar eso Más aplomo La mitad de la cancha Si se queda Sin un hombre Nato de la ofensiva Pero Tiene futbolistas rápidos Por las bandas Que le pueden dar También ese ataque Aquí la indicación De Vladimir Quezada Es clarísima Cristian Bolaños Que queda en su puesto Normal Que siga jugando Acá por el costado Izquierdo El que va a ir De punta En el cuadro El Zapriza Es Mariano Torres Hay que revisar Es ahogado Ustedes tendrán La repetición Parece que Menezes Le mete la mano ¿Verdad? A la cara del Zapriza Desde acá me dio La sensación También que hubo un golpe Lo exagero un poco Torres Hay que ver La lucha de todo Estaba muy cerca También el asistente José Montes Que dice que no pasa Absolutamente nada Pero quedó lesionado Torres Y ahora va La liga deportiva La colencia Llevando la pelota La marcan Cometiendo falta Angulo Se gana tarjeta También Felipe Si tarjeta amarilla Para Angulo Y le reclama A los jugadores Del Zapriza Que Mariano Estaba en el suelo Ahí se recupera Va a venir falta Para la liga Y tarjeta Para el 10 Del Zapriza Angulo Que se gana La tarjeta preventiva Mostrada por Hugo Cruz Cuando va la liga deportiva La Juelense Moya Alan Miranda Cambio de sector Barlon Sequeira La baja Barlon La tiene Sequeira Primero oficial En la cancha Por parte de Sequeira Penetrando Intenta sacar centro Hay marca de Yoko Y las tiró de esquina Que pertenece Alvaro Manudo Bueno Sequeira Que claramente Va a darle mucho más empuje A la Juelense Por el sector izquierdo Lo clásico del controlar E ir uno contra uno Y ahora desde Pertis El movimiento va A encargarse De ella precisamente Alexander El toque de cabeza Peinando el balón Jonathan Moya Fue el último En que hace contacto Y termina escapando Cuando cobraba El tiro de esquina Ahora el cuadro Manudo Va a ser Kevin Miriseño El que salga Daniel aquí está listo Randa Leal Para ingresar ahora En el Zapriza Claudio No sé si Faltando 15 17 minutos Pareciera que el Zapriza Apuesta mucho Por el equilibrio Por defender bien Y renunciando un poco Al ataque Todavía temprano En el partido Y aquí la reiteración De esa acción En donde estuvo cerca De empatar El marcador El cuadro Manudo Apenas Briseño Tocaba la pelota Cuatro años Cuatro años Después juega Juan Gabriel Guzmán Otra vez un clásico Esta vez lo hace Con el Deportivo Zapriza Jugó 18 Con la Liga Deportiva La Juarense Anotó un gol Precisamente aquí En el estadio Ricardo Zapriza Desde el punto De penal En aquella oportunidad Y cuatro años Pasan para que vuelva A aparecer en clásico Juan Gabriel Guzmán La última vez Había sido El 9 de noviembre Del 2014 En un clásico Que ganó El Deportivo Zapriza Dos por cero En el estadio Alejandro Morena Y ahora de mano Saque lateral Botó la pelota Jekyll Medina Que apenas llegaba Cuando quiso Permeneces Se incorporaba Se viene la variante Felipe Si aquí se va a ir El hombre que habían colocado También de delantero Cuando salió Jairo Arrieta Que es Mariano Torres Se va al volante argentino Del terreno de juego Para dar espacio A Randa Leal Con el número 8 Ingresa en el San Luis Mariano Torres Que hoy marcó Golazo En este clásico nacional Golazo Que tiene que estar ahí Entre los 7 del 7 Para la sección deportiva Mañana de Telenoticias Tendrá que estar ahí Efectivamente Bueno La entrada de Leal Le va a dar Y se va a dar La frescura El chispazo En ofensiva Que necesita Desafirse Incluso para algún Contraataque Leal fresco Rápido Y puede darle Sí Aquí le van a sacar Amarilla Mariano Torres Que como pocos partidos Había pasado sin Amarilla Y se la gana Cuando va saliendo De campo Ahí se va El argentino Aplaudido por el aficionado Ya está Randa Leal Ingresando al terreno De juego Segundo clásico Para Randa Leal Había jugado también Unos minutos En el clásico De la primera vuelta En el Morena Llegamos a 31 minutos De esta etapa complementaria Ante le indica La pelota ahora López Saca la marca Bien en servicio Cuchareando para Barlon Y la marca sobre Barlon Llegaba En la cobertura Cabral Botó la pelota Alejandro Llegó justo el argentino Muy buena bola De López por encima Y ahora cobraron otra vez Centro que va Briseño Que rebota el balón Le va a quedar a Bolaños Monta la salida Para Maiko Barlante La evolución Para Maiko Otra vez busca Bolaños Bolaños la baja La controla Hay dos balones En el terreno de juego Y detiene la acción Hugo Cruz Cuando iba la contra Zapriza Lo que pasa Aquí está llamando El juez de línea Yo creo que El que patea la pelota Hacia adelante Es un jugador De Liga Deportiva De La Juelense Tal vez ustedes Tengan la repetición Claramente para frenar El avance Del Deportivo Zapriza Entonces va a venir Una tarjeta Para un jugador De Liga Deportiva De La Juelense Que es el que provoca Esa jugada Y que es José Miguel Kuber Tarjeta amarilla Para Kuber Pero efecto La tarjeta Preventiva Sobre José Miguel Kuber Sí porque Este la pelota La habían lanzado Pero claramente No la podías tirar A un lado No hacia adelante Lo que Kuber Quiso hacerlo Lo logró claramente Porque el árbitro Paró un contraataque Clarísimo De esa prisa Que se iba ya Con pelota dominada Así que El cometido Lo consiguió Y ahora Van a poner La pelota En suerte Neutral Para que sea De vuelta Suponemos Viene José Luis Cordero En la Liga Deportiva A la bolsa Perfecto Entonces Otra variante Más Que sería Ya la La tercera Y última En el equipo De Arnaez Mientras Va a mover La pelota El Zapriza Malco Abrantes Ahora Dejando para Guzmán Cabral Con Kevin Griseño Va a presionar Moya Fuerte al frente Buscando a Bolaños Pero muy largo El balón Tendido Prolongado Por el jugador Kevin Griseño Ninguno de los dos equipos Ha resentido La ausencia De las expulsiones ¿Verdad? Ambos planteles O ambos cuerpos técnicos Pudieron complementar Ahí a las defensas Y se ve bastante equilibrado Ambos equipos Claudio va a expulsar Me parece que Reitar la Universidad Autónoma De Centroamérica Huaca De Claudio Fabián Cicia Universidad Autónoma De Centroamérica Huaca Se va a expulsar a Sosa Del banquillo De Liga Deportiva La Juelense Bueno, hace rato Que Sosa estaba Encendido Y ustedes vieron Que se acercó Aquí al micrófono Con el asunto De la expulsión Y ha venido muy bravo Hernán Fernando Sosa Entonces se tiene que ir Del partido Ahí lo tienen A Fernando Sosa Ya va Saliendo del terreno De fuego Lo raro es que se mete A la cancha Y el que va perdiendo La Liga Va ganando el partido Y tiene que salir En Liga Deportiva Me parece que Ahí hay varios encargados Lo va a ser López Quizás con Centro Más peligroso No merece directo Me parece que Me va a decantar Coberón Dureño Mientras ahí Ven ustedes Como discute José Miguel Cubero Con Cabral Llega a tranquilizar Hugo Cruz A esto dentro del área Mientras coloca La pelota Alexander López Que tiene visado Boleto Para encargarse De cobrar Tiro libres Que vayan colgaditos Al área Buscando Que esa pelota Vaya cerrando Con Compa 27.6 metros La distancia Entre la línea Que defiende El guardameta Kemi Miceño Se va a ir roja Para que ingrese El número 10 José Luis Cordero Perfecto Cuando se va a cobrar El tiro libre Ahí lo tienen ustedes Alexander López El hondureño El movimiento Es en el área Está McDonald Está Meneses Está Jonathan Moya Está Carlos Sequeira Se fue Cubero También a buscar Oportunidad Y refleja totalmente El deportivo Sapliza Así se ve Desde el fondo De la cabaña Del marco Defendido por Viseño Cobro de Alexander La pelota Cierra Y el guardameta Logra tocar Griseño Da pato Cuando llegaba Moya Hasta donde Griseño ¿Verdad? Porque es un Un cabezazo muy bueno De Moya A muy corta distancia La reacción fue felina Notable Del arquero de esa prisa Y ahora cobraron Los manudos Va a la liga otra vez Barlon Sequeira Vuelve a cuchariar Pero le pega Muy mal al balón Lo impacta De muy mala manera De lamentarse Esta de Barlon Sequeira Estaba para más En la liga Pudo haber crecido La variante Perdón Que ya se ha autorizado Se fue rápido Rojas Rojas Y ingresó con el 10 El tocayo suyo De apoyo De apodo Mi querido Dani El Chama Le dice El Chama La pelota que se escapa Tabito Entonces ya Variantes Tres en total Por parte de la liga Agotando cartas Cuando ahí está La reiteración Claudio Sí Qué malo El diseño Espectacular El cabezazo fue muy bueno Y la cajada De manera dinámica De manera dinámica Y esto Obviamente en beneficio Del marcador A favor Ha sido para los locales Cuando lo tiene Michael Barantes Y hace esos trazos Como lo hemos venido Mencionando la transmisión Con una facilidad Este como con la mano Para Marvin Angulo De más de 30 metros La pelota en manejo Ahora Leal Randall Que ya se presencia Al menos en la ofensiva Control de Randall Buscándose Abrirse el espacio Le presionan Con Veneces Sale Leal Bien librado Otra vez Dejando a Veneces En el camino Ya lo superaba Terminó cayendo Capitanado Go Cruz Resuelve la liga Y ahora intentan Con Barmo Sequeira Que va también al frente Ahora se cruzaron Para ganar el control Los morados Estrellaron Y Barmo Sequeira Y de mano Será para el deportivo Zapisa En jugada inteligente Del capitán del Zapriza Michael Barantes Aquí la acción anterior De Randall Leal Que se desestabiliza Si, para mi se desestabiliza La inalcia Se deja caer un poco Porque no lo toca El futbolista Veneces No lo toca Y no había interacción Y ahora Joseph Inchalinas Pondrá la pelota En movimiento Daniel recordemos Que el Zapriza Le ha costado el tema De los últimos minutos Ahora vamos a ver Cómo le va en este cierre Contra la liga Porque Pérez Celedón Y Carmelita Lo hicieron sufrir Prácticamente Sobre el filo Ya del partido Si, ya tenemos Porque siempre quiere estar En contacto con el balón Bastante criterioso Ha encarado Ha forzado A la defensa De la Juelense Viene el número 8 En estos primeros minutos Que está en cancha Ahora es Patrick Pemberton La Juelense El primero Y ha caído En el apoyo Para López Entre catrachos Otra vez Alexander Aplica el freno Acompaña Para Cordero José Luis Ahora con Alexander López López se va a acomodar Para impactar Se le cierra el espacio Presión absoluta Por parte de Luis Escúar Pérez Ahora José Luis Filtraba para Moya, llega Jake Medina Recogiendo para el cuadro morado Y ahora abre el costado, va a botar la pelota No va a escapar, va a llegar a recoger Alan A Miranda, muy replegado de esa presa Muy metido atrás, la pelota de la liga Intenta el equipo manudo Y de nuevo Miranda con Alexander López Escoltaba, cuidaba la pelota Alexander Sigue López El cambio es bueno ahora para Christopher Meneses Control de Meneses Christopher Intentando filtrar para Garrido De Chilena ahora se adorna para desalojar Pero regalando con Miranda la pelota a Guzmán Prácticamente Zapriza contiene Pero le regala nuevamente la pelota a la liga Que le está dominando el juego No sabe, no puede entrar Quiere pero no puede entrar Vean como se cierra y lo ven ustedes En esa línea morada que se establece Sale Briseño, dice Mía Me quedo con ella, dice Briseño Y resuelve el bordamento de Zapriza Para matar la acción Cuando estamos ya en 40 minutos Estamos en la recta final, principio del fin Aquí en Denefica Deportes Ventaja del Zapriza Por la mínima, 2 por 1 en el Clásico Nacional Sí, claramente ahora el equipo local Está haciendo un partido de control, ¿verdad? Forzando a que el rival venga Defienden un bloque bastante bajo Pero sí, no tiene la pelota de Zapriza Lo único que hace es jugarla rápido Como estamos viendo ahora Para que la liga vuelva a comenzar Desalojo de Cabral Pelota que tiene Miranda Va Alan Miranda Pasando la frontera Miranda Cordero Alexander López López ahora con Christopher Menezes El mismo trámite de los manudos Menezes se acomoda Impacta la pelota sobre Juan Gabriel Guzmán Va a pelear Randal Devuelve Menezes Otra vez con Cubero Y ese de tránsito libre Otra vez con Miranda Que vuelve para Christopher Menezes Tiene espacio para llevar Zapriza cede El terreno Aquí en su propio campo López adelantó el balón Le queda Moya En el área Trababan la marca Y en el disparo Ahora ya había pito Por parte de Cruz Hubo falta Y le pertenece a Zapriza La liga insiste Quiere ir al ataque No encuentra los caminos No está claro a la juelencia A la hora de cómo atacar Ante un rival Zapriza que está broquelando Bien en defensa Poniendo a muchos hombres Haciendo recorridos Defensivos correctos El partido todavía está incierto Le favorece obviamente Un Zapriza que está manejando Los ritmos del partido Que está mucho más pausado Y esto Por el resultado que está logrando Es muy importante Para el equipo local Va a cobrar Kevin Briseño El guardameta Morado Prendiendo pelota Briseño Ahora gana La acción Cubero La busca Cabral Hay carga por parte De Alejandro Cabral Sobre Jonathan Moya Así lo señala Hugo Cruz Y el control del balón Lo tiene Cubero Moviendo la pelota Con Alexander López Y va López ahora Llevando otra vez la liga Encontrando Intentando encontrar los espacios Saca la marca José Luis Cordero Para Garrido Vuelve con Torres con Cordero La tiene José Luis Christopher Menezes Mediendo centro al área Menezes Llegando llega a ver Hugo Cruz Y se va a incorporar Pareciera que sin problemas El guardameta del Zapriza Ahí se está poniendo otra vez de pie El arquero del cuadro Y esta estampa Y esta estampa Don Claudio Cicia Y amigos televidentes Que postal hermosa Postalita Que hermosa De domingo por la tarde y noche Que le mostramos a Gente Lepica Viene Tacio en el Zapriza Sería ya la última variante De Vladimir Que sabe el partido Ya en recta final En el epílogo Son 88 de tiempo corrido Y se toma su tiempo También Kevin Bliseño Para poner ese balón En acción Ahí está Tacio Mayan El servicio de Bliseño Que busca volar Seguro peinar la Cristian Ahora la marca Sobre Leal La quitaron La tiene Barrantes Barrantes está en el área ¿Qué hace Barrantes? Tiene que retroceder La impresión la marca Sobre Michael Barrantes El capitán del Zapriza Sostiene Michael Dos a la marca La pelota no es Capa se queda pegadita Ahí a la banderola Y la falta ahora De Fernando Garrido Dice Hugo Cruz Sobre Michael Barrantes Será tiro libre Aquí está listo Con el número 9 Tacio Mayan Va a ingresar Marvin Va a salir Marvin Angulo Más bien del terreno de juego Va a ingresar Tacio Mayan Coge el número 9 Cuando vemos todo el oficio Barrantes Creo que la pelota Bueno no salió ¿Verdad? Pero todo el oficio Lo que intentó Lo buscó Lo encontró Barrantes Una falta A falta de un minuto O menos Para que termine el partido A lo que vaya a agregar Hugo Cruz Y compañía En este Clásico Nacional Aquí hicieron salida Marvin Angulo Allá Detrás del arco De Patrick Pemberton Y va a ingresar Con el número 9 El centro delantero Del Zapriza Que con tan poco balón Que tiene el cuadro morado La va a tener difícil Claudio Ya ingresó Tacio Mayan Al terreno de juego Va a cobrarse Entonces despertice El tiro de esquina Creo que se la van a dar Ahí a Tacio Para que con esa corpulencia Proteja la pelota Ahí Cinco minutos Se van a reponer Cinco más Perfecto Entonces viajaremos Hasta el minuto 50 En esta etapa De complemento No pudo Tacio Cubrirla Se la robaron Inmediatamente A Tacio Mayan La pelota ¿Se fue al costado? Curioso lo de Tacio Mayan Los dos clásicos De la temporada Los ha jugado En el clásico anterior En el Morena Soto Jugó cuatro minutos Los cuatro minutos finales Y ahora ingresa Para jugar El último minuto Del tiempo del noventario A los cinco Que se vayan a dar De agregado Y ahora va la liga La pelota Con Alan Miranda Miranda Sacando la marca De Bolaños Sigue Alan Miranda Depresiona Por detrás Tacio Mayan Quintaba Y Bolaños De manos Se pasó por derecha Bailón Se cambió de sector Miranda Para cobrar Saque lateral Cobrando precisamente Alan Recortando Luis Stuart Pérez Tacio Mayan La pechea Y la baja La esconde Miranda Por detrás Con falta Dice Hugo Cruz Tiro libre Que pertenece Al Zapriza Sobre el brasileño Tacio Mayan Aquí si la pudo Esconder bien Si entró con esa Clara misión De aguantar La pelota De generar Estos faltas Para que su equipo Descanse Salga Y que los minutos Que los segundos Transcurran Y Briseño Va a poner el balón Hacia el frente Se toma su tiempo Kevin Briseño Ya tenemos Un minuto con 10 De agregado Sobre los 45 De la etapa Complementaria Y tienen este Majestuoso escenario Gran cantidad De público Hoy Acá en el Ricardo Zapriza Para disfrutar De este clásico Que se mantiene 2 por 1 De momento La tabla de clasificación Nari está quedando Con el equipo De la liga deportiva La Juarense Igual A pesar de estar Perdiendo el clásico Se va líder De este escenario Con 39 puntos 38 Para el Zapriza Le queda nada más Un punto de diferencia Con 12 por jugar San Carlos Tiene a 29 Que puede ser El gran ganador De la fecha San Carlos Si mañana logra Triunfar su partido Frente al equipo Del FC Guadalupe Llegaría a 32 Y se alejaría De Pérez Heredon Que tiene a 29 Del equipo De Cartaquines Que estaría llegando A 28 Y Herediano Que ahora sería Sexto Con 28 puntos Herediano siendo El gran perdedor De esta jornada Número 18 Del Campeonato Nacional Y ahora Kevin Briseño Que resolvió Cuando proyectaba Balón Cordero Briseño Hacia el frente Meneses Tacio Maya La gana Tacio La tiene Maya Se le barre Meneses Resuelven los manudos En dos balones De la cancha Y ahora sigue jugando Para la pelota Miranda Mientras Hugo Cruz La lanzó hace un dos Para sacar ese Balón adicional Y lleva a Alexander López La gente se molesta Porque consideran Que tenía que parar el partido Pero me parece que Bien para darle agilidad Pero al final Yo creo que era más fácil Que se la dejara Y correr con el balón ¿Verdad? También pero tuvo la agilidad Felipe De lanzarla para atrás Hacia el otro lado Y ahora corrió Y ahora corrió de manos Barlo Seguidino La pelota está en el área Recortando Guzmán López La pechea La baja La tiene Alexander Presionado la marca Por Michael Barrantes Retrocede la liga Con Alan Miranda Viene a Seguidino otra vez La pelota va con él Es el barro El que va por ese sector Como puede también Entonces es incierto Estos últimos minutos Son 94 minutos Ya quedan aproximadamente Ya quedan aproximadamente 20 segundos En el final del partido Victoria del deportivo La liga de Zapriza Me parece que Barlo era uno Y el otro era el portero También De el deportivo Zapriza Aquí ya Pues está regresando La calma Aquí llega Víctor Cordero También Bueno Aquí al que está apartando Es a Ferling Fuentes Más bien El encargado de prensa De la liga deportiva La Juega de César Que están apartando Ya los jugadores Más bien Están muy tranquilos Aquí están Tratando de tranquilizar También a Kevin Al portero del deportivo Zapriza Aquí se lo lleva De hecho La de Meri Quesada Se lo van a llevar Si juguero No estaba juguero Usted que es un hombre De mucha experiencia Venga aquí Gustavo Ya se termina De armar Otra boca aquí Hay golpes Entre el utilero Uno de los utileros De Zapriza Y Jonathan Moya Aquí intentan Llevarse a los jugadores Se meten otros Arnaz se está reclamando Aquí está Arnaz Molesto ¿Qué es lo que pasa Luis Diego? ¿Por qué tanta molestia? Que no se meta El cuerpo técnico Lo que está diciendo Luis Diego Que se salgan los jugadores Y que no se meta El cuerpo técnico Bueno juguero ¿Qué fue lo que pasó? Bueno Es normal Y clásico Creo La verdad que pasan estas cosas Pero Me parece que aquí No sé Tienen muchos jugadores De Zapriza Y eso tiene que ser parejo Porque cuando vamos a la liga Si tienen que echar a alguien No los echan No sé Que esta jugada Que le vengan a ganar Y si va cayendo Y si va cayendo algo Entonces mejor no expulse a nadie Yo le dije Mejor no expulse a nadie Y deje el partido Que juegue Si vamos a tener autoridad Que tenga autoridad para todo Pero bueno Tratamos solamente De hacer el fútbol de nosotros No se nos dio Pero salimos con la cabeza en alto Y estamos en el primer lugar Que es lo más importante Gracias Cuber Voy a ir con Felipe Y ya regresamos con Roger Rojas Si Aquí ya un poco Más calmado el ambiente Mariano Le decía que el primer gol Del Zapriza es clave Por la respuesta tan rápida Si, si Este Sabía que Que teníamos que reaccionar rápido Porque Nada Estábamos de local Estábamos con otra gente Y necesitábamos hoy los tres puntos Así que Creo que tuvimos una reacción Tuvimos una muestra de carácter Y ganamos muy bien hoy ¿Cuánto les inyecta el triunfo Y el manejo del clásico que tuvieron? Bien Mucho De ganar un clásico Es importantísimo Sabíamos que estábamos a cuatro puntos Y ahora quedamos a uno Entonces Teníamos muchas ganas De ganar este partido Así que Ahora A pensar en el próximo Pero no No se ha ganado nada Todavía ganamos el clásico Y queremos ir por más Tremendo gol Mariano Bueno Nada Tuve un poco de suerte Por suerte entró Así que Gracias Gracias a Mariano Todo lo que les gustaba Aquí está Roger Rojas Justamente Uno de los que anotó Por parte de Liga Deportiva La Polense Roger Bueno Al final del partido Eso no es fútbol Pero Hablemos del encuentro ¿Qué le faltó a la liga hoy Para Por lo menos Conseguir un punto Aquí en esa prisa? Bueno Primero Dale gracias a Dios No solo cuando Cuando se gana Sino también cuando se pierde Así que Bueno Yo creo que Lo que nos faltó hoy Creo que Tuvimos que Tener más 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 atrevimiento Cuando nos metieron El segundo gol Creo que Creo que Por ahí El 2-1 Nos 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 bajonó Un poco Así que Eso Eso Quieras o no Pues Al final Pesó Saliste algo molesto Con Arras Porque querías seguir jugando Por algo especial No, no, no Más bien No quería salir Pero Debía salir Porque si ando Con una molestia En el doctor La verdad Que si no El profe tenía razón De sacarme Porque Yo quería seguir Porque obviamente Uno quiere Pero si Sentía la molestia Así que Lo mejor Que hizo el profe Va a sacarme La verdad Gracias Robert Bueno Gracias Felipe Adelante Aquí está Jairo Alrieta También Uno de los grandes luchadores Del clásico Bueno Jairo ¿Cuánto representa Esta victoria A tan pocos partidos Para que se cierre Esta fase Y quedar un punto De la línea Buenas tardes No La verdad Que muy contento Muy agradecido Con Dios Por este triunfo Compañeros Fue enorme Y de ahí la victoria Creo que Agradecerle a toda la afición A toda la gente Que vino A apoyarnos Y no Significa mucho Porque nos ponemos A un punto Y a falta De cuatro partidos Si no me equivoco Nos jugamos la vida En estos cuatro partidos Que vienen Pero sabíamos Que hoy iba a ser difícil Pero teníamos que Darlo todo para ganar Y gracias a Dios Sacamos los tres puntos Ayro Cerrar esa lucha También en el puntaje Es vital Pensando en que Si no se dejan En el primer lugar En la segunda fase Podrían ganar Y cerrar la final en casa Estar pegados en puntos También es clave Si claro El objetivo principal